Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días en este lunes precioso, como todos los lunes a las 12, aquí y ahora con Toni Rueda, en esta saga de tres, con una invitada súper especial, una amiga querida, una maestra, y bueno, ahorita te voy a hablar un poco más de ella, pero antes de empezar quiero comentarte que te inscribas al canal de YouTube, aquí y ahora con Toni Rueda, debes suscribir y toques la campanita para que reciban las notificaciones, así que también te inscribas al Spotify de aquí y ahora con Toni Rueda para que puedas escuchar el programa y si no lo quieres ver por YouTube, pero en los dos lugares se queda para toda la vida. Y bueno, el mensaje que yo te quiero dar para este lunes y para lo que resta del año, como te he venido diciendo, este año es un año bonito, si tú lo recibes así, pero podría ser como también un poco, con un poco de carga, con un poco conflictivo, con un poco de caos, dado que es un año 7, y el 7 quiere decir que es así. Pues es cabalístico, es un año de muchos cambios, de transformación, es un año que también rompemos paradigmas. Exacto. Y es un año de agua, entonces es como que te dejes fluir con el agua, no quiere decir que te vayas y te metas a un río, si quieres está perfecto, yo lo acabo de hacer, al mar, a un cenote, a una laguna, a tu regadera, a tus lágrimas, a lo que tú represente para ti el agua, adelante, si quieres fluir tomando mucha agua también. De verdad, atrévete a hacer cosas diferentes porque eso va a ser el motivo de la transformación y de que tú vayas fluyendo con todo lo que te tiene este año para entregarte y recibirlo de verdad con la mejor actitud, con la mejor sintonicidad contigo y que des espaciosidad a esos espacios que te son, que ya están listos para ti. El punto es que desde dónde los quieres recibir, para qué, para que tú fluyas y sigas con la vida. Yo digo siempre, la vida pasa, pero que no pases sin ti. ¿Ok? Bueno, pues empezamos. Te tengo aquí, como te decía, una maestrasa, Ceci Esquivel. Ella es coach, trabaja mucho con Los Ángeles, trabaja mucho, es consteladora, es maestra de meditación. Aquí te vamos a poner todos los datos para que la sigas. Da pláticas, da conferencias, da cursos. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más me falta? Ah, este, ¿qué más me falta? Es que tienes un currículum bien grande. Diksha Giver también. Este, híjole, de verdad que tienes, ¿qué más necesito? Pues, bueno, el camino espiritual que tengo ya es una trayectoria bastante larga, ¿verdad? Más de 20 años y, pues, en ese camino también he tenido la oportunidad desde ir a India a formarme como Diksha Giver, como trainer en su momento. Y después, pues, he tenido la dicha de ir con Donnie Emsen a Denver también a continuar la formación. Y, pues, también soy psicóloga, soy tanatóloga, también consteladora. Y, bueno, hay muchos otros detalles que he aprendido en el camino que han sido herramientas para, para mí principalmente y también para poder compartir, para contribuir, para un, pues, para un bienestar. Exacto. Y, ¿sabes qué, Ceci? Y también es la parte de, de todo lo que, lo que, lo que sucede con la parte ancestral es, hijo, ¿cómo recuerdo esa vez que hicimos contigo la parte de, de limpiar el karma, ¿te acuerdas? Es parte de la ancestralidad. Y, bueno, pues, hoy, en este programa, que son tres, hoy vamos a hablar de esas historias que nos contamos para sobrevivir. ¿No? Sí, que hay muchas cosas. No, pero viene un universo de, de ideas y también proyecciones que tenemos y que a veces no son tan reales, ¿no? Exacto. Son ilusiones y cosas que nos fabricamos en la mente para justificarnos, defendernos, hacernos víctimas, ¿no? No, y sobre todo de la interpretación. Tú me puedes contar a mí una plástica, una conversación que tuviste con alguien y yo recibo la información y estoy interpretando. Pero estoy interpretando tu estado de ánimo, cómo te estoy viendo y yo voy a conocer a tu amiga probablemente a través de lo que tú me compartiste de ella. Yo físicamente no puedo conocerla, pero la conozco a través de ti. Y de acuerdo a la historia que tú me hayas platicado, yo sé quién es esa persona. Yo sé, yo en mi interpretación podría decir, esa mujer es una amargada o es una súper buena vibra generosa y todo. Y a lo mejor cuando la conozco no es. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú me contaste la historia, yo me fabriqué otra historia. Y ahí empieza como este detalle de la mente de que nos damos cuenta que no hay nada real. Todo es una interpretación y que esas interpretaciones hacen dentro de nosotros estrés, hacen dentro de nosotros un caos, ansiedad y un sinnúmero de cosas por algo que yo interpreto, que yo creo que es una realidad y a lo mejor esa realidad nunca llegó a ser. Exacto. Hasta de nuestra propia vida. No, pues eso es donde más lo hacemos. Porque estamos muy buenas para decir, no, pues es que qué vida llevará esa persona, ¿no? Desde cómo la ves físicamente, la conozcas o no. Porque también por vos haces una interpretación, ¿sí? Y te digo esto porque yo hace poco que viajé, estamos organizando unas salidas allá en Mérida, que yo quise hacer una limpieza muy padre allá en el mar y en Cenotes y en la laguna y todo esto. Y yo mandé los audios que la persona que contratamos para que nos hiciera todo el tour. Y yo le dije, la voz, su voz, cuando estas personas que iban conmigo lo conocieron, dijeron, no, hombre, es que tu voz parecía que eras un señor gordo, moreno, grande, serio, seco, ¿no? Es lo que hablas de cuando hablamos de otras personas. Yo que lo conozco, bueno, pues yo no tenía que interpretar nada porque lo conozco. Pero cuando él escuchó eso, dijo, de verdad, ¿todo eso pensaron de mí? Y ahorita aquí pensé, no, que eres súper divertido, que eres súper fácil de tratar, que eres muy, este, tienes mucha tolerancia, mucha paciencia, hablas con claridad y nos aconsejas y nos cuidas. Y entonces cambió la interpretación solamente por escuchar la voz y conocerla en vivo y escuchar su voz en vivo. Que no era nada moreno ni gordo, al contrario, güerito, de ojos verdes, delgadito, ¿no? Y súper amable. Y así es como se hacen las historias de nuestra mente, desde una conversación bien telefónica hasta todo lo que surge en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, cada quien tiene una divinidad diferente, de acuerdo a lo que quiere de la divinidad, porque pues la divinidad es todo, Dios es todo, pero de ese todo tomas una parte de lo que tú quieres. Exacto. Cómo te educaron, cómo en tu familia se interpretó la divinidad a Dios. Por ejemplo, hay quien cree que Dios es el dador de todo, y sí es real. Sí. Pero sin embargo, también hay quien cree que Dios únicamente va a dar beneficios y no va a dar aprendizajes, y no va a dar experiencias, ¿verdad? Y Dios da todo. Todo. Y en esa parte de interpretación de mi idea de Dios, de que Dios me tiene que conceder el mejor trabajo, la mejor pareja, Dios me tiene que dar el alimento, Dios me tiene que dar todo, 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 todo lo que es. Y en esa parte de la divinidad, donde creemos que Dios tiene que darnos todos los beneficios para que nosotros tengamos un bienestar, la mejor pareja, el mejor trabajo, la mejor casa, los mejores hijos, nuestra vida tiene que ser placentera. Es una interpretación que tenemos de Dios. Sin embargo, Dios, la divinidad, es todo. Y todo conlleva a que también nos va a dar experiencias de vida, nos va a dar aprendizajes, nos va a educar, nos va a alinear. Y muchas veces Dios, la divinidad, puede ponernos una experiencia para que aprendamos de esa experiencia y podamos abrir una conciencia y dejemos de interpretar, dejemos de juzgar para abrir esa conciencia hacia un entendimiento, abrirnos al amor y después abrirnos a esa compasión tan anhelada que tenemos. Y todo surge de una interpretación. Y cuando nosotros lo tenemos un poquito como vamos abriendo esa conciencia y vamos teniendo claridad, nos damos cuenta que humanamente nuestra interpretación a veces es muy básica y no nos abrimos a muchas otras, a una gama de posibilidades, más bien a una serie de variantes, ¿no? Como lo que tú comentabas, conoces a esta persona por teléfono, haces una interpretación incluso de su físico. Claro. O sea, físicamente en tu mente ya está creando, construyendo una personalidad. Exacto. Y lo conoces sin nada que ver. Nada que ver. ¿Verdad? Sí. Y así es con todo. Y así en esta parte de la divinidad de Dios, que cada quien tiene una divinidad diferente de acuerdo a lo que quiere o a lo que está alineado, también es cierto que esta parte es muy fuerte, aceptar que no todo es lo que creemos. Sí. Que más bien todo es como tiene que ser. Y es ahí lo complicado. Ahí está. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, como dijera nuestro gran actor Cantinflas. Ahí está el detalle. Porque fíjate, ahorita de lo que hablas, yo me puedo ir hacia mi pasado, ¿sí? Porque son historias que nos hemos ido contando. El pasado de mi vida cuando era pequeña, adolescente, adulta, como empecé a trabajar, etcétera, etcétera. Y de todo me creé una historia. Y mi historia sobre todo de niña, de cómo fui educada y cómo tuve que romper paradigmas. Después de los 50 años, romper paradigmas, romper creencias limitantes, porque era lo que me limitaba a dar el salto, ¿no? A darme cuenta de quién era yo realmente y cómo fui educada y cómo me comporté y qué interpretaciones día aquí en mi familia, ¿no? De, como a mí me enseñaron, un modelo estricto, un modelo de donde no puedes fallar, en donde si te caes te levantas, un modelo de las mentiras son malas, es pecado, que tengas, que no llegues virgen al matrimonio es pecado, etcétera. Y un fin número de cosas. Entonces, imagínate cuántas cosas estaba yo cargando que dije, no, o sea, es espectacular que me hayan criado así. Pues yo me di cuenta que no, porque después de que me casé hubo mucho sufrimiento con mis hijos, tuve una mamá castrante, ¿no? Y ¿sabes qué? No estaba padre, porque ellos no estaban siendo felices. Tal vez yo aprendí a ser feliz por todas esas, por todas esas circunstancias, interpretaciones que me hicieron creer y obviamente porque también ellas las interpretaban así, pero yo las puse así como, tengo que ser recta, porque si no soy recta entonces es pecado, porque si no soy recta entonces soy desobediente, porque si no soy recta no soy merecedora, ¿sabes? Y todo eso sí se conflictó en mi vida por muchos años, pero me di cuenta hasta que, hasta que vinieron a mi vida mis hijos. ¿Sabes qué es lo fuerte de esto que nos cuenta, Toni? Cuando nosotros nacemos en blanco, ¿no? La gente está en blanco y es programada por nuestros papás, por nuestros educadores, por una serie de personas que están educándonos y nosotros creemos, cuando somos niños, creemos que esto es la realidad y es lo mejor. Y es lo mejor, la interpretación de uno para nosotros es la verdad. Lo que mamá me dice, que estoy gorda o estoy flaca, si estoy chaparra, si estoy... Todo lo que me dice mamá para mí es una realidad, porque es mi mamá, ella me dio la vida, claro. Y si ella me dio la vida y ella me está alimentando y me está dando todos los beneficios, lo que ella dice es real, porque yo no conozco otra forma. Todo es mamá y de ahí vienen los prejuicios, las creencias, las creencias de mamá, los prejuicios de mamá. Por supuesto que yo los absorbo y para mí son una ley de vida. Lo que dice papá, lo que dice toda mi familia es una ley de vida, mis maestros son. Y con eso, como bien lo dijiste, vas cargando en la espalda, en tu cabeza, en todas partes de tu cuerpo. Y cuando tienes que hacer o debemos empezar a hacer una vida ya independiente, viene esa parte de la adolescencia que nuestra mente nos dice, pero ¿por qué tengo que hacer todo lo que me dicen? ¿Por qué tengo que comer lo que me dicen? ¿Por qué me tengo que poner suéter si no tengo frío? Todos esos detalles que nos metieron en esa conciencia. ¿Por qué esto es malo y por qué esto es bueno? En esa conciencia programada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que entro como en confrontación. ¿Por qué tengo que hacer lo que tú quieres? Porque en la adolescencia empezamos a formar la identidad. Y en esa parte de que nuestra mente está conflictuada porque yo no quiero seguir lo que ellos quieren, quiero ser yo, empieza el drama que nos sentimos culpables por no continuar en esa creencia o en ese prejuicio. Y da miedo, porque si yo no me comporto como me enseñaron, con las limitaciones que me dijeron, se tiende a pensar que soy una mala persona, que soy una reabelle, una que ya no se aplica en nada, entonces recibes más regaños, recibes más castigo. Yo hablo de mí. No, y todos yo creo que si funcionamos por ahí, yo creo que todos vamos por ahí. No podemos generalizar, pero yo creo que la gran mayoría sí. Porque el detalle está, como diría Cantinflas, dices tú, el proceso es, ¿por qué la lucha? ¿Por qué no puedo ser yo? Porque para que me aplaudan, para que me reconozcan en casa, para que yo sea importante en casa, yo tengo que hacer la vida que mamá dice, ¿sí? Sí. Si yo no hago la vida que mamá dice, que papá dice, que mis tíos dicen, que mi abuela dice, si yo no me comporto en esa línea, entonces soy castigada, soy juzgada y soy apartada. Señalada, etiquetada. ¿Por qué? Porque no cumplo con las normas que me han enseñado, me estoy revelando eso. Exacto. Es como una ofensa para el sistema del decirles casi casi de que, como me enseñaron, no sirve. Yo voy a hacer mi vida aparte. Y de ahí que los adolescentes decimos, no es mi vida, déjame en paz, ¿no? Sí, sí, sí. Y también voy a los papás, es que eres un desagradecido. Sí. Porque he invertido tanto en ti, mira, con lo que me sales, con tus tatuajes, con tus mechas largas, con tu... No, déjame decirte que cuando yo me corté la partilla, así, que se usaba en ese momento, en los años. Los setenteros, era la patillita aquí, el peinamiento así con crepecito y me pinté los ojos y no, no, fue la que usé. Solamente las mujeres de mala, ¿quién sabe qué? Se pintan así y se cortan el pelo así. Para mí fue como... Entonces me engomaba el pelo para que no se me vinieran los... Pero yo estaba a la moda, pues, de mis amigas, de la gente con la que yo salía de repente a tomar café y horarios, ¿no? Vas al café, dos horas. Pero es que en lo que llegamos al café y tomamos el café, tres horas, dos horas. O sea, muy tajante, ¿me entiendes? Entonces ese orden que me ponían, esos horarios, yo sí la sufrí mucho. Yo creo que muchas que vivimos en ese tiempo, en esa conciencia, fue como muy duro porque la educación era muy limitante. No había opción a decir, no quiero, no puedo. Usted lo hace porque yo digo. Y estaba bien para ellos, estaba muy bien. Era la época en donde esa conciencia se manejaba así. Y no había bueno ni malo, simplemente así era. Hoy las cosas, afortunadamente, han cambiado, han evolucionado muchas cosas y ahora pasamos... Algunas personas se han pasado del otro extremo, ¿no? Cuando era todo limitación y restricción, ahora resulta que todo es una libertad. Y esa libertad se ha excedido en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos se ha convertido en libertad. Y ahí es donde entran como esas historias que nos contamos, ¿no? Porque podríamos decir, cuando nosotros éramos adolescentes, tú y yo, ¿cómo es posible que no me dejen usar una falda corta, no? Porque a mí no me dejaban usar falda corta porque cómo iba a desear las piernas. Decía a mi mamá, si te agachas y te ven los calzones, ¿no? Y cómo, ¿no? Ya no eres pura. Ya no se van a fijar en ti porque entonces eres una... Una, este, loca. No, ¿a qué tentaciones hacen la calle? Sí, sí. Bueno, en ese tiempo así era la conciencia, muy limitante. Y las historias que contaba en mi mente era, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué cree que me van a meter la mano si yo uso una falda corta, no? O sea, mi mente empezaba a pensar cosas ya horribles, como esa parte de tanto enjuiciamiento por usar falda corta o porque a lo mejor me pintaba muy cargada de maquillaje. En la fantasía, ya ahorita pasó que nos preguntaste, no estoy muy cargada de maquillaje. Sí, fíjate, ¿te das cuenta? Porque ahí va esa memoria. Sí, sí. Ahí va esa memoria de ese aprendizaje, ¿no? En donde, por ejemplo, decía mi mamá, no te puedes pintar como mucho porque no escribes mucho la atención. ¿Qué estás exhibiendo? ¿A quién quieres llamar la atención? Pero la historia es de la mente mía. Por ejemplo, mi mamá decía, solamente las prostitutas se cargan de maquillajes y usan falda corta y usan tacones, ¿no? Entonces, en mi mente se quedó como mucho esa idea. Soy pecadora. No, yo no usé zapatos de tacón y soy chapada y no usaba. Tenía que usar zapatos de tacón cuadrado porque no de aguja, porque entonces ya estabas. Pero yo ni siquiera me sentía como eso que decía mi mamá, como tal, como una prostituta. No me sentía así, pero sentía que llamaba mucho la atención. Estas historias de la mente con que no puedo usar falda corta, todas esas historias de la mente que te limitan en tu día a día. Y claro que afectan tu autoestima. Y tú ves a unas muchachas que traen zapatos de tacón alto con minifalda y dices, ¡ay, qué padre! O una de dos. O dices, ¡qué bien se ve! O la otra, vieja loca. Seguramente anda provocando algo. Entonces empieza el juicio de la mente, pero toda esa historia que trae la mente tiene que ver con una historia nuestra. Una historia nuestra, por ejemplo, en mi caso fue, no debes usar minifalda, no usar zapatos de tacón de boca, por ejemplo, en no cargarte de maquillaje porque nadie te va a tomar en serio. Esa es la historia que yo me compré. ¿Cuál es la historia que yo proyecto en mi mente? Esa anda muy maquillada, se anda dibujando la cara. Y mi juicio empieza como una, ya a un juzgar de forma violento. ¿Sí? Sí. O... Esa es violencia continuada. Claro, violencia. Como yo no lo pude hacer para mí, no pude disfrutar esa etapa de mi vida con todo lo que debía hacer en esa etapa, pues ahora voy a juzgar a quien sí se atreve. Y no tiene nada que ver la persona. No, no, no. Nada con mi historia. Es justamente la historia. Y yo la puedo ver y juzgar, pero es de acuerdo a la historia de vida que yo traigo. Y ahí es donde yo me pregunto para mí. ¿Qué les impuse a mis hijos y qué proyecciones tendrán en la vida? Porque finalmente yo soy la responsable, una parte soy la responsable, el 50% soy responsable de su programación, y puedo ver a través de ellos de qué manera yo me proyecté con ellos y de qué manera ellos ahora están contribuyendo en la sociedad. Exacto. Entonces eso es muy fuerte. Sí. Porque, por ejemplo, yo les decía a mis hijos, ¿no? Ponte tatuajes de jena, que se te desborren, ¿no? No vaya a ser que si te haces uno de tinta permanente, te vayan a confundir con una banda, ¿no? Sí. Eso no. O que en el trabajo por ese tatuaje no te vayan a encontrar. Exacto. Y en el caso de los tatuajes que yo les decía a mis hijos, les decía, bueno, de jena nada más, nada permanente, porque qué tal si te confunden con una banda. Si te detienen la policía, van a pensar que vendes droga. O, por ejemplo, las perforaciones, yo siempre les dije, bueno, ya, naciste con los hoyos necesarios, no te puedo hacer ni uno más, ¿no? Sí. Nada de persim, nada de eso. Y, pues, se me quedan mirando como que, ¿qué le pasa a esta señora, no? Mamá, estás fuera de onda. Sí. Qué onda, ¿no? Pero así como yo estoy fuera de onda, yo estuve, bueno, en mi hijo el más joven, el más chico ya tiene casi 30 años. Entonces, pues, imagínate, hace 30 años todavía era como el miedo, ¿no? Sí. Ahorita ya los papás ya evolucionaron en esa parte y no tienen ese tema. Pero a lo que voy con esto es que así como yo tuve, en mi momento cuando ellos fueron niños o adolescentes, mis historias de mi mente, pues resulta que mi mamá tuvo las propias. Claro. En donde en su época de ella era como muy señalado el juzgar a las mujeres, a las exoservidoras. ¿Por qué? Porque eran mujeres mal vistas en todas las épocas. Hoy, afortunadamente, yo quiero pensar que ya menos, porque yo quiero pensar que tienen más derechos que antes. Eso es lo que yo quisiera, ¿no? Porque al final de cuentas, pues todos tenemos un rol en la vida. Y todos tenemos, pues, un trabajo en la vida, ¿no? Y cada quien le escuche. Cada quien le escuche. O sea, no es nada malo ni bueno mientras tú no le quites algo a alguien que le afecte. De allá en fuera, pues, todos los trabajos son hombrosos, ¿no? Aunque los juzguemos que son hombrosos. Sí, sí, sí. Y, bueno, por la historia que tenía mi mamá, de tantos prejuicios que me los inculca a mí, por el miedo que no fuera a ser, ¿verdad? En el fondo, en esa historia del inconsciente, no voy a hacer que esta se me vaya a desbalagar. Y entonces, igual... No cree ninguna familia, ni nadie se case con ella. Y la pasan en serio. ¿Cómo van a los papás hacia ese espacio, eh? Hacia la parte sexual. Sí. Hacia la parte sexual que, gracias a Dios, ya se está liberando, porque yo siempre he creído que esa parte sexual siempre se ha sobrevalorado. Eso es lo que yo creo. Yo creo que tenemos, este, cosas más valiosas que la sexualidad. Tabús. Tabús sobre la sexualidad. Tabús sobre qué o las parejas se van a vivir antes de casarse, se van a experimentar. Y creo que eso yo no lo veo... La verdad lo veo bien. Porque experimentan y sabrán si están bien compaginados para, entonces, formalizar. Claro. Sí, sí, la sexualidad es una parte, pero hay muchas otras cosas... Muchas otras cosas que tenemos que conocer del otro. Sí, como que conocimos. Como la inteligencia. Sí. Como la inteligencia emocional, ¿no? Sí. Como la inteligencia en esa parte de sabiduría para relacionarte. Eso se me hace que es más importante que fijarnos solamente en la parte sexual, pero en la época de mi mamá, de mis ancestras, pues la parte sexual era por lo que una mujer era... Valía. Valía, ¿no? Ahí se etiquetaba tanto así que las mujeres no estudiaban. Claro. O sea, las mujeres, ¿para qué estudiaste? ¿Te vas a casar? Claro. ¿No? O sea, vas a ser mamá, vas a dedicarte a la hogar y a la hija. O sea, cuídate que te vean como decente para que un hombre bueno te elija, ¿no? Y entonces cubres el perfil. Eso era en esa época, pero he evolucionado tanto que a mí todavía me tocó esa restricción de no puedes vestirte como tú quieras, sino como nosotros te digamos, porque así vas a ser mejor tu vida. Sí. Ahora, con las ideas que yo tuve cuando mis hijos eran pequeños eran los tatuajes. Pero cada quien tiene sus historias de acuerdo a sus miedos. Y esos miedos que nunca van a ocurrir, por ejemplo, yo nunca veo mi prostituta ni tengo en mi familia, creo yo, que ninguna sexo servidora que yo sepa. Igual y sí, pero no lo sé. Claro. No sabemos todas las historias extra. Sí, claro. Seguro sí, pero yo no tengo esas historias. Esa información. Y tampoco tengo familiares que hayan sido delincuentes de una organización no organizada. Pues no. Entonces, ¿de dónde me viene ese miedo? Claro. ¿De dónde vienen esos prejuicios? Seguramente son de todos los miedos ancestrales que los traen cargando generación tras generación y todas van haciendo una historia diferente. A tal lado, pues que yo no me salvé. Yo decía de los tatuajes, no por las bandas delictivas, te pueden confundir. No de los persi, porque vayan a pensar que eres drogadicto, ¿no? Sí. Pero eran miedos. Claro. Y son historias que vamos generando día a día. Y aparte de miedos, es como, ¿qué va a pensar la gente? Porque vas, el miedo puede ser uno, que tú lo conoces, pero el punto de, ¿qué va a decir o qué va a pensar la gente de mí o de mis hijos? Que les estoy dando permiso de tatuarse, que les estoy dando permiso de ponerse un piercing, que va más allá. Nos vamos a enfocar a qué va a pensar la gente de la familia, o sea, de la educación, y qué van a pensar de ellos, cómo los van a tratar. Sí viene de un miedo, pero también mucho de la interpretación, que estamos hablando de la interpretación, la interpretación que va a dar la gente de afuera, ¿no? Claro. y ellos no saben, mis hijos, mira, se tatuaron aquí una frase de hermanos para siempre, o sea, hermanos eternos, algo así, que yo les dije, por favor, nunca se ven a tatuar. Y los caché, porque vi que mi hijo se estaba poniendo una pomada y un papelito aquí, ¿qué traes ahí? Ay, mamá, es que... y cuando lo vi, les puse una regaliza, pero es que es un código de honor, mamá, ¿no? Y con eso me compraron. Ah, pues sí, es un código, está bien, pero se lo traían aquí, no se les veía. Claro que si van a la playa y este, o lo que sea, pues a ver que se les vea, pero está bien. Pero fue como esa aceptación, oye, si se está poniendo un código de honor ante ellos, pues está padre, hasta los felicité, y qué bueno que se lo hicieron escondidas, todo lo que les dije, porque yo ya estaba en este transcurso de, creo que ya los fastidié tanto, con tanta, tanta obligatoriedad y tanto, si no sacas diez, entonces tú no eres merecedor, si sacas nueve, los castigaba, y si sacas ocho, bueno, cómo les iba, hasta que alguien me detuvo y me dijo ya, párale, párale. Pero obviamente, esta parte de las historias que nos contamos, para nosotros, es que sobrevivir, son historias también que nos llevan también a los prejuicios con nosotros mismos, a las etiquetas que nos ponemos, etiquetas que nos ponemos a los demás, al señalamiento, a justificarnos, a defendernos, a hacer un pretexto para decir, yo no, yo no tengo la culpa de que esto esté pasando. Mira, es más fácil, a veces, enojarte que hacerte responsable. Claro, por supuesto. Es mucho más fácil deprimirte que dar la carta. Claro, es fácil justificar. Claro, eso es mucho más fácil que ser responsable de tus actitudes, de lo que tú contribuyes, de lo que estás sembrando en el otro. Sí. Qué difícil. Claro, porque eso también te lleva a la manipulación y al control, ¿sabes? Tal vez, yo te pueda decir que hoy, ya, ustedes están hablando aquí con la Máster de las Máster que ya pasó por muchas cosas, ¿no? Por una historia de vida muy, 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 muy actual, ¿no? Este, pero yo te puedo decir que, eh, supe ser una buena controladora y una buena manipuladora. Muy fuerte, pero afecté. Claro. Afecté a mi familia por ser así. Y yo te digo, te juro que me arrepiento, ¿no? Porque hubo mucho alejamiento, mucha separación, muchas heridas y era la historia que yo me contaba porque eso era ser buena, mamá, ¿no? En donde mi papá, lo que decía mamá era, lo que decía papá podría pasar y a papá también me lo fregaba, ¿no? Tú no digas, tú no les digas y tú no me, no me, no me invalides lo que estoy diciendo. O sea, ¿sabes cómo vivían ellos? Y la única que vivían, como yo estoy bien, yo soy la perfecta, yo sé todo, yo estaba muy bien. Pero cuando después me lo dijeron, dije, qué bárbara, o sea, en serio, cuántas heridas. Es muy fuerte, Toni, porque en verdad... Cuántas huellas, les dije. No, es muy fuerte lo que nos compartes porque realmente nadie se da cuenta. No. ¿Cuándo aprendemos a hacer manipuladores? Y mucho menos con lo que está habitando todos, pensando que somos un papel importante en la familia. Sí, sí, sí lo somos, pero no de la manera que yo lo fui. A lo mejor me tocó ser así, mira, lo que pasó, ya pasó. Lo que se afectó, ya se afectó y ahora hay que empezarlo a arreglar, ¿no? y es que es bien complicado a veces abrir esa conciencia porque cuando nos damos cuenta que somos manipuladores desde que tenemos uso de razón, o sea, yo veo a los niños y de verdad, el niño llora aunque no tenga hambre, quiere a su mamá cerca, ¿sí? Y quiere ir los brazos de mamá o del que esté cerca y cómo lo va a lograr llorando y gritando hasta que no se acerque y es un bebé de días, de meses, ¿no? Que está en esa parte. El niño se da cuenta que cuando grita alguien se acerca, ah, ya entendió cómo, ¿no? Cuando llora y patalea le van a decir, bueno, está bien, ya no comas, ya, te doy el dulce, ¿no? Te pongo el video, ¿sí? Él se da cuenta de la fórmula, ¿sí? A través de que yo hago un drama y la otra persona no va a saber cómo aplacarme y me va a dar lo que yo quiero. Si lo aprendimos desde que tenemos uso de razón, pues cuando tenemos cincuenta y algo nos sentimos culpables por ser manipuladoras, pues es algo como bien fuerte porque es juzgarte de una manera muy fuerte, muy fuerte. Es como una doble culpa, ¿sabes? Es como una, una situación bien fuerte porque ¿cómo puedo dejar de ser manipuladora si lo tengo aprendido? Lo tengo encarnado, me enamorado, y mis memorias celulares, obviamente ahorita ya salí de todo eso, pero me costó muchos años. Y sin embargo siempre manipulamos, ¿por qué? Porque yo, para que yo quiero, si yo quiero tener una vida en bienestar, ¿qué voy a hacer? Voy a escuchar las historias que me hice en mi mente, por ejemplo, los tatuajes, de repente me pongo reflexiva y puedo decir, bueno, un tatuaje es un tatuaje, solo es eso. Y tiene... ¿Qué no ha significado para ella? Para la persona, no para mí. Claro. Entonces yo, ¿qué es? Deja vivir tu vida, deja que la gente viva su vida y vive la tuya, es respetar sus elecciones, ¿sí? Sus preferencias sexuales, respetar su forma de vestir, respetar sus hábitos, respetar como circunstancias que no afecten a los demás. ¿Sí? Sí, sí, sí. Cuando nosotros podemos respetar eso, estamos proyectando que soy digna de respeto también. Y cuando yo quiero manipular a alguien, por ejemplo, para que a lo mejor coma de manera sana, porque veo que a lo mejor es un desorden, un alimenticio el que tiene y tiene temas de salud, ¿cómo lo puedo hacer? Si no entiende que se va a morir si sigue con esa dieta, pues la manipulación puede ser desde ponerle una película que le haga una reflexión para que haga conciencia. Para que haga conciencia. Llevarle a una nutrióloga que no sea... Y de forma disfrazada. Sí. Por ejemplo, acompáñame al nutriólogo, ¿no? Y seguramente ahí en la sala de espera va a escuchar a mucha gente decir por qué llegaron a ese lugar. Y de alguna manera va a caer en su conciencia. Empiezo a acompañarme al gimnasio, no puedo ir sola. En fin, estoy manipulando. Claro. Y la persona cree que me está haciendo un favor. ¿Sí? Sí, exacto. Y entonces manipulamos siempre. Claro. Ahorita me surge una pregunta porque yo platiqué hace mucho con una amiga que está enatóloga también y me decía, ¿sabes qué? La pérdida de peso también es una pérdida que también se puede ver con las bases de la tanatología. ¿Eso puede ser? Es tan cierto como, por ejemplo, la pérdida de peso puede ser por una depresión muy fuerte, ¿no? Porque yo acabo de pasar por un proceso difícil para mí en donde yo me di cuenta, ya lo había yo notado, pero esta vez sí me puse muy lista porque dije, este proceso me tiene que servir bien. Claro. Me tiene que servir bien. O sea, me lo responsable de que así sea. Me lo responsable de que así sea. Y también... Sin historias. Sin historias. Sin drama. Claro. Y no sabes cuánto aprendí. Aprendí muchísimo. Desde el punto de que dije, a ver, esto me tiene que servir, tengo que hacer observación de mí misma, tengo que ver cómo se mueven mis emociones y todo. Y parecería que es imposible, pero no, si es posible. Este es bastante pesado, pero se puede. Yo lo hice lo más que pude. Y una de las cosas que observé es que comprobé una vez más que cuando yo entro como en esa crisis de tristeza o de una depresión controlada, yo le llamo así porque sé que estoy deprimida y sé que tengo que comer y sé que tengo que tomar algo y sé que me tengo que bañar y sé que tengo que ir a trabajar. Entonces sé que voy con todo y mi depresión, con todo y mi tristeza, pero voy. Y disfrazada. Y disfrazada, claro. Y manipulada. Claro, claro, por supuesto. Así tenemos, bueno, debemos hacerlo así, de lo contrario, te quedas en tu cama acostada y te mueres de tristeza. Sí. Y me di cuenta en esto que hablas de la talla del peso, en mi caso, cuando yo me entristezco, me pongo deprimida un poco, a mí se me cierra la boca del estómago y no como. Pero no es que no tenga hambre, simplemente no me pasa la comida, ni el agua, o sea, tomo como de a poquita agua, poco a poco, porque yo me doy cuenta que mi organismo así responde, se cierra. Claro. O sea, no quiero recibir más, no quiero recibir más emocionalmente, porque es muy duro, es muy pesado, no quiero recibir el alimento y pues me fue bien porque bajé unos kilos que tenía más. Pero, ¿cómo trascendiste eso? ¿Cómo lo transformaste? Lo transformé, cuando empiezo yo a ver que las historias de mi mente me decía todo lo que yo había perdido, entonces, eso me hacía más triste, en todo lo que yo había sufrido en el pasado, eso me hacía más triste y se iba cerrando la boca, la boca, ¿por qué? Porque el cerrarse la boca del estombo es no quiero recibir más de esto, no quiero recibir más de esto, me niego a recibir más de esto y no quiero, no quiero. Y cuando yo empiezo a hacer esa reflexión de lo que ya no quiero en mi vida, empieza la parte para mí de la sanación, pero yo sí comprobado conmigo que no puedes pasar de un día al otro a la sanación, es muy complicado, tienes que vivir ese proceso oscuro, paso, paso, lo que lleva mucha gente ese proceso de la noche oscura, de ver como muy dentro de ti que está pasando, dice Bhagavan, abraza tu dolor, abraza tu sufrimiento y entregarte completamente ese sufrimiento y de verdad es que yo decía, cuando sentía esas oleadas de dolor en el pecho, que se siente que siente horrible, se siente frío, en mi caso yo lo sentía frío y como un peso, y como un vacío, y como un vacío, esa parte que yo sentía la hacía consciente y decía yo, esto es la depresión, esto es lo que le llaman el síndrome del corazón roto y dije, yo decía bueno, pues aplicarnos y le pedía mucho a Dios, a la divinidad, que me ayudara a pasar ese proceso rápido y que me hiciera sentirlo y que me ayudara a sacar todo ese dolor que tenía que sacar para que fuera ya, que saliera, y por supuesto que fue muy duro, por supuesto que fue muy fuerte, pero también es cierto que una vez que pasó ese dolor, que logró salir, que logró librarse, no sé si todo, pero yo creo que sí, porque ya no lo he sentido, y después llega la calma, y después es cuando llega la reflexión y de repente un día me despierto bien contenta y digo, ay, muchas gracias a Dios por esta experiencia de vida, porque perdí peso y me hacía falta, y por entregarme al dolor, porque a lo mejor no me quería entregar por miedo, ¿sí? Porque a lo mejor no tenías la fuerza de, sino que quedarte ahí como en la parte confortable, ¿no? Claro. Y no saltar todo eso, y prácticamente ahí va a ir un que y te dice, el dolor es, el dolor siempre va a estar, el sufrimiento es opcional. Claro. Pero, cuando tú hablas de eso que pasó sin que te duele, que lo abres ya sin llorar, es que ya lo transformaste, es que ya lo trascendiste y es que ya lo ves con otra mirada. Es lo más hermoso que te puede pasar. Padrísimo. Es lo más hermoso. Padrísimo. Porque sabes que puedes entrar al dolor hasta la profundidad, pero que también un día sales. Es como meterte clavado en la alberca y de repente sales de la alberca. Y que ese vacío que sentías, ya sabes cómo lo vas a poder llenar con otras cosas, con otros pensamientos, con otra ideología, con decir, ok, sí, aceptar, aceptación. ¿Sí? Incluso, yo no digo resignación porque la palabra resignar a mí no me gusta utilizarla, pero, pero lo acepto, lo entrego, fluyo, lo suelto y sabes qué, el minuto que sigue lo voy a empezar a seguir con otra mirada. Exacto, y que aparte de todo ese proceso, cuando te das cuenta de las bendiciones que trajo todo este proceso doloroso, es cuando dices tú, ay, si había premio después, ¿no? Claro, por supuesto, recompensas. Claro, claro. Como cual, como el hecho de sentirte físicamente más ligera, del sentir que tienes como muchas opciones laborales, que tienes opciones intelectuales. Y se abre todo eso, porque todo eso está atorado con esa energía. Y que te das cuenta que tienes un cuerpo que tienes que alimentar de correcta sana, que es tu vehículo y que mientras estás transitando aquí en esta vida, tienes que llevar un cuerpo saludable para que te lleve a subir el cerro, por ejemplo, ¿no? Claro. Para que te lleve a caminar kilómetros, porque todos queremos estar como en libertad de movimiento. Claro. Pero, ¿qué ocurre cuando las historias de mi mente pudieron, bueno, me lo dijeron muchas veces y me las aguanté porque dije yo, a ver, mi mente necesita ser escuchada. Con Donnie Epstein lo escuchamos. Claro. ¿No? ¿Qué drama de tu vida traes que te lleva a estar todavía paralizada? ¿Te acuerdas todo lo que vimos con Donnie? y yo me quedé con todo eso. De verdad, trabaja en esa emoción que te está llevando a una historia innatural. Trabaja con la emoción en donde dejes de comprarte el drama de tu vida. Claro. Dejes de comprarte el drama de tu vida y te des cuenta que nada es permanente y nada es para siempre. Todo eso, depende de ti, por supuesto. Depende de la historia. Les acabas de decir una frase muy linda que es el dolor es inevitable. Sí. El sufrimiento es opcional porque el dolor tiende a ser físico como lo que se siente en esa depresión del corazón, que te duele el alma, que te duele los huesos, que te duele el cabello, todo. Eso es inevitable. Sin embargo, las historias que te cuenta tu mente son las que hacen el sufrimiento y es justamente eso lo que es opcional. Se le puede dar un tiempo a la mente porque la mente es una reina. Nos lleva al infierno o nos lleva al cielo. Y esa parte de que nos lleva ahí, podemos tranquilamente dejarla libre para que hable y hable y hable y hable y un día le dices basta. Suficiente. Suficiente de esto. Y es cuando dice Don Nielsen que es justamente cuando tenemos que empoderarnos y tomar y decir ¡basta! Suficiente de esto. Sí. Suficiente de esto. Ya. Y voy a reclamar lo que me merece. Y ahora sí te abres a reclamar lo extraordinario de la vida. Exacto. Justamente pero primero le escuchaste te hartaste y después es suficiente de esto. Y ahora sí levantas tus manos y es me proyecto hacia lo más extraordinario de la vida. Reclamo lo más extraordinario para estar adelante. y hasta ahí es que empieza la sanación porque te das cuenta que eso ya es el pasado es pasado está muerto y no puedes tú estar sufriendo por los muertos eternamente. Ni por las cosas que no pasaron ya en tu vida o sea imagínate cuánta carga traes ¿no? Imagínate qué horrible y cuánta carga le sigues pasando a los demás. Y qué espanto para muchas personas estar aferradas a alguien que no eres tú su prioridad. Exacto. Para alguien que tú no eres importante y estar aferrada como a esas relaciones de dependencia emocional es lo más absurdo y lo más tonto. Sí. Porque quieres estar con alguien para la que no eres necesario. Ajá. Habiendo como tantas otras posibilidades. Y es que sabes que no somos necesarios para nadie. Es como decir es que para que yo para que yo sea feliz necesito estar contigo. A ver es otra historia que nos contamos. Es otra historia. Si tú te vas ya ya no sé qué hacer. Otra historia otro drama. Y esa es parte de la manipulación. Entonces no pues es que si la dejo se mata. O si lo dejo se embriaga. Es que sabes pasan tantas cosas pero son historias que nos vamos poniendo justo para no salir de ahí. O porque también tú estás atrapada en esa parte de si yo me voy se suicida si yo me voy se borracha si yo me voy va a tener otras mujeres. Pues las cosas las elige uno. Pues sí porque esa parte de sentirnos las rescatadoras de la vida de alguien es un egocentrismo muy grave. Y en la flojera. Y en la flojera y aparte imagínate te sientes superior a la persona. Yo creo que ya o sea es una mentira. Yo creo que nuestros papás y los papás de nuestros papás nos dieron bases nos dieron valores y nosotros en una va a llegar una edad en donde sepamos donde esos valores caben en nuestro camino y cuáles otros no como las creencias limitantes ¿no? Que te digo que yo las solté como a los 50 años ahorita tengo 70 pero yo digo híjole si yo hubiera entrado en toda esta parte mística holística espiritual pero todo llega en su momento. Mira todos llegamos en el momento justo porque antes necesitamos experiencia de vida para ir a reclamarnos el medio. Exacto. Entonces prácticamente como hemos hablado en otros programas de los patrones que se repiten ¿no? Por toda la parte ancestral y demás que ya hemos hablado con Ceci acerca de esto en otros programas anteriores pero vale la pena recordarlo que hoy qué historia o qué drama de vida te cuentas y que hoy esta plática te sirva como para decir híjole varias cosas que dijeron ahí sí me clicharon varias cosas no porque no se trata de que de que todo lo que te digamos te cliché más bien que te des cuenta que sí y que no y si has tenido un camino de vida diferente yo cuento siempre mi historia de vida incluso fíjate que me pasó la que di el taller de el nido vacío abrazando el nido vacío que llegaron las personas y que como con qué expectativas vienen ¿no? y me dijeron pues tengo decirles que les voy a romper todas sus expectativas ¿no? porque hablé totalmente diferente a lo que se habla del nido vacío les puse otras herramientas y como me conocieron ahí siendo divertida y que hubo momentos de quiebre de catarsis de de decir así llevarme padre con todos ellos Tony es que no te conocemos y es que yo siempre he dicho que Tony es llorona chillona bueno llorona chillona es lo mismo este soy divertida a veces soy hago juicio soy amorosa pero también me saco los mocos pero ¿sabes? soy chismosa soy metiche soy controladora digo en base pero todas esas Tony soy ¿no? entonces ese día que me vieron que yo me descalcé y que bailé y que me divertí que dije palabras antisonantes pero no ofensivas me dijeron me encanta haberte conocido así le dije pues si ustedes me ven siempre como zen como ah el espiritual si lo soy también pero pero soy todas esas Tony entonces cuando yo me veo en esto me salí de todas las estructuras que de chica me marcaron porque yo desde chica quería ser yo o sea yo quería demostrar mi alegría pero no querría sacar cajadas ¿no? este quería jugar con mis muñecas y el horario y dije es que no no me divierto y yo no viví con mis papás yo viví con mis tías entonces yo tenía que tener otra otra disciplina porque no era mi casa ¿sí? entonces mi mamá me decía a ti por favor ser muy obediente por favor te lo pido entonces me convertí en una niña obediente pero no me gustaba ser tan obediente pero para no quedar mal con mi mamá para no no para que mis tías no se no se sintieran defraudadas por mí o se entristecieran yo fui una niña como muy programadita ¿sí? ¿no? y después a los 50 años que soy divertida bueno no antes empecé a ser muy divertida ya cuando me fui a vivir sola cuando empecé a comprar mi departamento y que me fui a vivir sola este ya se fue mi mami conmigo a vivir era como sabe me sentía totalmente libre decir ma voy a salir con mis amigas hija cuídate solamente repórtate y en mi otra casa ¿no? era horarios y les digo todo esto porque seguramente ustedes han pasado por esto han pasado también por lo que dice Ceci hemos pero acéptense como son y de verdad disfruten la vida pero también no hagan su vida un drama todos los días porque entonces no van a ser libres claro no van a estar en no van a estar en esta parte de de sentirse bien con ustedes seguir programadas como me pongo una careta para para decir que todo está bien y no no todo está bien no y es tremendo ser lo que los demás quieren que sea exacto y perdernos a nosotros mismos de ser auténticos exacto sí entonces esa es la primera parte de estos próximos de estos tres programas ya verás el título de la segunda parte y bueno creo que te te vamos a estar dando información justo para que tú vivas en este aquí y en este ahora y que te vuelvo a repetir la vida pasa pero que no pases sin ti ok y te quiero dar un mensaje más este yo te tengo dos sorpresas ¿no? yo tengo próximamente por ahí de octubre vamos a tener ya el festival lo de diosas y lo de el maestro ancestral próximamente va a ser fuera de México estoy preparándolo todo solamente estoy escogiendo ya el lugar y en estos últimos momentos bueno ya ya tengo decidido dónde pero te voy a dar la te estoy dando la noticia para que te prepares y dos en agosto vamos a tener vamos a tener la presencia de Emanuel todo un día con Emanuel aquí en México en la ciudad de México su entrenamiento se llama Renacer y bueno pues vamos a estar ahí apoyando a Emanuel tanto Lile como Ceci como yo para que vengas y de verdad vengas a vivir un día de Renacer no te lo puedes perder también yo estoy muy contenta porque estamos haciendo una sinergia diferente y creo que tanto poner eventos en la ciudad de México en Morelos en otros lugares de la república creo que es también mover la energía y justo salirnos de una zona de confort para poder ir a otra ¿no? y no tener como la misma historia de que todos los eventos tienen que ser en el mismo lugar esto yo estoy agradecida con Hacienda y siempre lo voy a estar y es mi casa y yo sé que cuando vuelva a dormir toda esta parte de la Hacienda lo voy a estar pero me di cuenta que todo esto que estaba pasando era como seguir en mi zona de confort y hubo sucedió algo extraordinario precioso bendecido en donde me dijeron pues todo este año la Hacienda no va a estar en operación y como sufrimos ¿verdad? yo sufrí mucho dije ya ¿qué voy a hacer? y sabes esto me impulsó a hacer una búsqueda y cuál fue bueno un año de agua un año 7 entonces vámonos al agua vámonos al mar vámonos a los cenotes vámonos a la laguna vámonos a las ruinas a vivir todo esto entonces por eso te lo digo ¿sí? entonces estate pendiente también te digo Ceci tiene muchos muchos cursos muchas cosas que dar deberíamos armar un evento de constelaciones así que bueno estate pendiente de todo lo que viene para ustedes y gracias por escucharnos gracias por recibirnos y si te gustó todo esto por favor comparte el programa que creo que estamos aquí para compartir y para que otras personas sepan de todo esto que te estamos hablando no tenemos la verdad absoluta pero si tenemos una experiencia de vida y que cuando te la compartimos creo que te estamos ahorrando unos pasitos ¿verdad? pues nos damos cuenta que todos somos una sola energía todos somos unidad y que pues gracias a estos programos vamos contribuyendo para sentirnos más en unidad porque nos damos cuenta que mi historia puede ser la tuya la historia de Tony puede ser de alguien más y tu historia puede ser la nuestra también y que hay gente que ya pasó un proceso y que podemos seguir como jalando a los demás pero también hay quien nos está jalando a nosotros entonces todos somos una sola energía y pues muchas gracias Tony por esta invitación te quiero mucho y pues gracias a Tony este programa es posible así es y gracias a ustedes que aceptan gracias nos vemos el próximo mes bye chau